Un aplauso al Ángel y a mí. Venga el Ángel, venga usted primero. A ver esos aplausos. Luego tenemos a José y María. María, ¿qué va bien o no, por favor? Cuidado, se le caen. A ver. A ver esos aplausos. A ver. Todos vamos acompañando las palmas. Todos cantamos. Comerciales. Que no hay проблемы. Sonidos. Sonidos. Todos tenemos a Dios. Sonidos. 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 Yes. Sonidos. A los siete niños, mamá con ella, niñito bonito, manojo de flores, llorando un besito por los recaroles. ¡Abre su palma! ¡Desde el coche! ¡Abre su palma! María llora por tendrán. Ahora sí. Ahora sí. Se deja la llegada de la Samaritana y los tres reyes magos. He venido desde la India a través del oro, Reyes y Reyes, porque este edad es salvador hoy, mañana y siempre. Vengo de Mesopotamia para poder traer a los niños y hijas. Yo he venido desde la India a entregarte mi cienso para que glorifique su alma, Reyes y Reyes. A ver, vamos a cantar una canción que todas las sabemos y todas la vamos a cantar junto a nosotros, que la escuchamos desde el jardín. ¿Sí se acuerdan de la canción de los pastores? ¿Sí se acuerdan? Vamos. ¡Todos con las copas! ¡Hasta noche! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.